Pasando ahora a las micosis subcutáneas, estas son enfermedades fúngicas que se caracterizan por la afectación tanto en la piel como en el tejido celular subcutáneo, pudiendo llegar incluso a avanzar hacia localizaciones en el músculo e inclusive hueso. Y principalmente estamos hablando de cuatro enfermedades, el misetoma, la cromoblastomicosis, la esporotricosis, lobomicosis y aunque hay otro tipo de enfermedades conocidas como entomopteromicosis que incluye enfermedades por vasidiobolus y conidiobolus, estas son muy poco frecuentes y no se abordarán en este video. De igual manera la cuarta enfermedad, la lobomicosis está confinada al área selvática del Amazonas, por lo tanto si bien se revisarán algunos aspectos de la morfología en el examen directo, tampoco será una revisión exhaustiva en cuanto a esta enfermedad. Pues bien, todas las micosis subcutáneas son provocadas por hongos saprobios que se encuentran viviendo normalmente en plantas, madera, suelo, humus, etcétera, que pueden llegar a causar una infección en el ser humano por inoculación traumática, es decir, por alguna herida que ocurra en el campo, en el bosque, en el área selvática en donde se encuentre el hongo y penetrar a la piel y al tejido celular subcutáneo a través de esas heridas, como pueden ser pinchazos por espinas de algunos arbustos, lesiones al estar trabajando en la agricultura o al estar trabajando en cuestiones de jardinería, etcétera. En todas se ve una causística mayor en el sexo masculino que en el femenino, principalmente debido a que se consideran como enfermedades ocupacionales por un sentido y por el otro se ha propuesto teorías como por ejemplo que los estrógenos pueden llevar a cierta protección frente a estas infecciones, salvo la excepción de la esporotricosis en donde este predominio de afección al sexo masculino no se ve tan francamente. De igual manera, las cuatro predominan en ambientes y climas tropicales y subtropicales, tal vez con la excepción de la esporotricosis que está más distribuida a lo largo de todo el planeta. En el sentido clínico o de signos y síntomas de las enfermedades, todas las cuatro son consideradas como infecciones de tipo crónico que empiezan con nódulos indoloros en el sitio de inoculación o del traumatismo, solo que van a empezar de una manera muy lenta que va de meses, incluso en algunas enfermedades hasta años de evolución después de la inoculación y que conforme vaya avanzando la enfermedad puede llegar a causar deformaciones en el área. Si bien entre las cuatro en algunos casos puede ser indistinguible tanto entre de ellas como con otras enfermedades como pueden ser la lepra, la tuberculosis perrucosa, psoriasis, entre muchas otras enfermedades dermatológicas, en los casos que sean muy bien definidos se tiene entendido que para el misetoma la lesión primordial son las fístulas que drenan exudado, seropurulento o hemático. Las lesiones clásicas de la cromomicosis son verrugas que pueden evolucionar a lesiones en forma de coliflor, piel, en aspecto de cigarrillo e inclusive elefanteasis. La lesión típica de la esporotricosis son gomas que van avanzando conforme van los trayectos de los vasos linfáticos y las lesiones de la lobomicosis se describen como lesiones queloides. Esto por supuesto vuelvo a recalcar las lesiones clásicas o típicas pero va a haber en algunos pacientes que puede haber alguna mezcla de estas dos formas y que inclusive como les comentaba indistinguibles entre ellas. Pues bien ahora hablando de cada una de las micosis comenzando con el misetoma tenemos que puede estar causado por un lado por bacterias actinomisetales y por otro lado por hongos. Entonces se clasifica el misetoma como actinomisetoma si está causado por bacterias como por los géneros nocardia y actinomadura principalmente y eumisetoma cuando es causado por hongos principalmente de los géneros madurela, sedosporium, fusarium, etc. como lo estamos observando en esta clasificación. Como comentábamos la lesión clásica de esta enfermedad son las fístulas que drenan material seropubulento. Dentro de este material se encuentran los llamados granos los cuales son colonias en vivo de los agentes patógenos. Entonces según las características como dureza y color de estos granos podemos ir clasificándolos como actinomisetoma y eumisetoma de una manera preliminar como lo estamos observando en esta tabla. Por supuesto va a ser necesaria la observación microscópica de este material obtenido por drenación para obtener una visualización de los filamentos que constituyen a estos granos ya que cuando son micro sifonados es decir que miden menos de una micra de diámetro va a ser un actinomisetoma y un filamento macro sifonado de más de una micra de diámetro hablará de un eumisetoma. Por supuesto puede llevarse a un cultivo en medio estándar para hongos e inclusive en medio Lowsten Jensen para favorecer el crecimiento de los actinomisetales y poder observar las características morfológicas que nos van a ayudar y confirmar el diagnóstico como actino o eumisetoma ya que el tratamiento va a ser muy diferente entre un caso y en otro ya que uno requerirá antibiótico y el otro antifúngico e inclusive la resección quirúrgica es decir quitar la parte afectada lo cual está contraindicado en el actinomisetoma. De manera general se entiende que los actinomisetomas son mucho más comunes que los eumisetomas y que cualquiera de los dos casos tiene una amplia afinidad por el hueso y poder llevar a la discapacidad de la extremidad afectada ya que la mayoría de casos se observan en los pies. Pasando a lo que es la cromoblastomicosis es una enfermedad verrugosa causada por hongos negros es decir hongos dematiáceos que generan pigmento. Estos hongos principalmente son de los géneros fialófora, cladofialófora y fonseca aunque también se han descrito casos por rinoclaviela. Para su diagnóstico es imprescindible el examen directo con KOH nada más que aquí se va a recomendar incluso hasta una concentración del 40% de las escamas de las lesiones sobre todo en aquellos que se vea macroscópicamente que incluyan puntos negros. Ahí la estructura diagnóstica que vamos a buscar son los llamados esclerotes de medlar o células fumagoides que se han descrito como una fase intermedia entre la ifa y la levadura que son estas formaciones que estamos observando que se describen como granos de café o monedas de cobre es decir células con un septo en su parte media de un color café oscuro lo cual es sinónimo de una cromoblastomicosis. Por supuesto estos mismos géneros de hongos pueden estar causando enfermedad y que en el tejido podamos ver su fase micelial pero a este término se le va a denominar como feoifomicosis, una micosis oportunista que se abordará en el vídeo correspondiente pero cuando están en el tejido formando estas células fumagoides se denominará cromoblastomicosis. Ahora bien si se procede con el cultivo vamos a poder diferenciar entre los tres géneros de acuerdo a las formas conidiogénicas que se observen en un cultivo ya que Fonseca se reproduce de una manera conocida como acroteca es decir con conidios alrededor de todo un conidióforo asimilando la forma de una flor. Fialófora tiene una forma de reproducción muy singular que asemeja a un florero con las conidias en la parte superior como estamos observando y Cladofialófora una reproducción tipo hormodendrum que son cadenas de conidias en un solo extremo de la célula conidiogénica como estamos observando en este comparativo. Pasando a lo que es la esporotricosis su diagnóstico con una revisión de examen directo no es tan sensible a comparación de las otras dos micosis dado que normalmente hay muy pocas levaduras en este caso presentes en las lesiones. Cabe aclarar que el agente causal de la esporotricosis es el complejo esporotrix eschenki el cual está formado por especies de hongos bifásicos es decir que en su forma parasitaria y en el laboratorio a 37 grados se van a observar como un hongo levaduriforme sin embargo en el medio ambiente y a temperatura de 25 grados en medios para hongos va a crecer como hongo filamentoso. Entonces al estar observando el examen directo en búsqueda de levaduras este tiene muy poca sensibilidad como ya se comentó sin embargo en aquellos casos en donde si es detectable vamos a observar una levadura en forma de puro con una o dos gemas como estamos observando. En la histología se forma una imagen característica conocida como cuerpo asteroide que consiste en una levadura redonda u ovalada central con espículas eucinofílicas es decir de color naranja a su alrededor. Vuelvo a recalcar en el caso de las biopsias con hematoxilina. Aquí para esta micosis lo más recomendable es el cultivo aunque este hongo tiene la ventaja de ser de crecimiento rápido en 3 a 5 días ya se empiezan a observar las colonias y cuando observamos un examen directo del crecimiento del hongo observamos su forma típica de reproducción que es una imagen de durazno en floración o de flor de margarita es decir las simpodulosporas o células conidiógenas arregladas de esta manera alrededor de un esterigma. Cabe aclarar que puede haber la posibilidad de una infección aérea por esporotrix schenke es decir la inhalación de conidias y la evolución de una enfermedad pulmonar primaria aunque estos casos son muy raros. Y por último en la lobomicosis que como se comentó es muy escasa y confinada a las regiones tropicales de la selva amazónica vamos a estar buscando levaduras que van a gemar en forma de cadena como estamos observando en esta microfotografía. Cabe recalcar que el agente causal de esta micosis la acacia lo voy hasta el momento sigue siendo incultivable por lo tanto solamente en el examen directo es la única opción que tenemos para su diagnóstico. Y hasta aquí la revisión de las micosis subcutáneas. En el siguiente vídeo se abordarán las micosis sistémicas es decir micosis causadas por hongos bifásicos adquiridos principalmente vía pulmonar y que pueden afectar diversas partes del organismo.